La comunidad habría ejercido presión para que se habilitara el paso por el recién terminado puente en el corregimiento de Pailarriba. La obra, que no ha sido inaugurada oficialmente, ahora es transitada cada día por cientos de automotores y personas. Según se ha podido establecer, la inauguración se llevará a cabo el sábado 11 de abril con la presencia del gobernador, los alcaldes de Sevilla y Bugalagrande y otras personalidades. Cerca de 200 metros ya han sido pavimentados en la vía El Brasila Inmaculada, el proyecto que beneficiará tras su culminación a más de 200 familias de los barrios La Inmaculada, Sevilla Centenaria, Bonanza y Brasil, avanza a buen ritmo, generando además unos 20 empleos directos. Los integrantes del Grupo Scout de Sevilla tenían programada una manifestación el pasado miércoles para exigir una solución a la problemática que enfrentan ante la orden de desalojo de las instalaciones del Centro Cultural Hugo Toro Echeverry. Sin embargo, las directivas departamentales de esta organización recomendaron no hacer la marcha luego de establecer contacto con el gobierno local y acordar una reunión para la próxima semana en la que se estará buscando una salida que beneficie a ambas partes. Esta semana iniciaron las labores que terminarán con la instalación de un ascensor en la alcaldía municipal para acabar con el calvario que deben vivir las personas en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con hijos pequeños, entre otras, para acceder a las diferentes dependencias de la administración. Un fallo de tutela ordenó su montaje hace algunos años. En junio se tiene prevista su propuesta en funcionamiento.